Bueno, le cuento que el Departamento de Educación del Condado Harris ofrece clases gratuitas de ciudadanía. Para conocer un poco más de ellas, hoy me acompaña Bill Medina, gerente del Programa de Educación para Adultos del Condado Harris. Señor Bill, un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana. Para empezar con esta plática, cuénteme cuándo, dónde y a qué hora serían estas clases. Sí, buenos días, Natalie, y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar acerca de un tema tan importantísimo que es la ciudadanía de los Estados Unidos. Hoy quiero comunicarles que el próximo lunes, 23 de mayo, se llevará a cabo dos talleres de información de ciudadanía completamente gratis, uno por las diez de la mañana y el segundo a la una en la tarde. Este será presentado por la División de Educación de Adultos del Departamento de Educación del Condado de Harris, en colaboración con los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos. Y, Natalie, para decirte que según las estadísticas, hay más de 165 mil residentes legales en la área de Houston que califican para la ciudadanía. Así que nosotros estamos presentando estas sesiones gratuitamente el próximo lunes en la dirección del 6005 Westview Drive, Houston, código postal 77055. Así que, inscríbanse hoy, por favor, los detalles de contacto aparecen en la pantalla, incluyendo el número telefónico 713-692-6216, al igual que el enlace para inscribirse. Por favor, tomen nota de esta información o tomen una foto para que la guarden. Y estas sesiones informativas son abiertas a todas las personas, residentes legales u otras personas que quieren también aprender acerca de cómo hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Vamos a tener un representante de la ciudadanía e inmigración que explicará el proceso de naturalización y también compartirá los requisitos de elegibilidad y brindará más información sobre documentación que se necesita durante el proceso de la solicitud. Así que para más información... ¿Brevemente nos podría hablar sobre ese proceso de naturalización? Sí, claro. La gente aplica para tomar el examen y el venir a una entrevista con un agente de inmigración y ciudadanía. ¿Hay algún tipo de documentos que nuestra gente tenga que tener en cuenta que son necesarios durante ese proceso? Lo que necesitan tener es ser residentes legales, ser elegibles para poder tomar ese examen. Muchísimas gracias, señor Bill, por toda esta información tan importante para nuestra gente. Definitivamente es importante que tome nota porque pronto se acercarían esos cursos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias.